Hoy en Tebenotas TV Marisol González terminó al canelo porque la humillaba Una fuente confiable nos reveló que los celos y las llamadas agresivas del boxeador Cansaron a la conductora de deportes Y Tatí Cantoral dejó a su marido porque se hartó de mantenerlo Aunque nos enteramos que sus hijos lo extrañan mucho y quieren que regrese Espinosa Paz pasó de sufrir grandes carencias en su infancia A contar con 16 propiedades en Mazatlán, Sinaloa Que suman más de 35 millones de pesos Galilea Montijo viaja cada viernes a Acapulco para ver a su marido La conductora procura que Fernando Reina disfrute del pequeño Mateo de mes y medio de nacido Un nuevo rumor podría empañar el noviazgo entre Shakira y Piqué Pues un reconocido periodista español asegura que el futbolista vive un tórrido romance Con la modelo israelí, Bart Rafaeli Recuerda que puedes seguir en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter Arroba Tebenotas MX Y te recuerdo que te puedes suscribir a nuestro canal en YouTube Diagonal Revista Tebenotas Esto es Tebenotas